muy buenas tardes bueno vamos a mantener los 30 mil ahora lo vamos a ver bueno ya sabéis que todos por estas fechas es hoy ha puesto la camiseta de cripto sharks por estas fechas siempre hago un especial con un descuento importante en toda la en todo lo que en la web los cursos los scripts el acceso al canal y todo tiene descuento más o menos todo en su en su medida entonces que ha pasado ha pasado súper importante pero como es el cumpleaños de la jefa hacemos ese descuento pero teníamos un proyecto de hace tiempo que acaba de salir y eso es una auténtica noticia con lo cual qué pasa que con la jefa hacemos un 25 por ciento de descuento en todo en todo vale pero pero como ha salido esto adelante vamos a hacer otro y encima voy a sortear un curso voy a sortear un script voy a sortear otra cosa otro que ya está todo me voy a este gilipollas ya me pasado bueno en fin voy a sortear uno uno de cada y ahora y ahora lo vemos bueno en fin decía john boyle que un soñador vive eternamente y un pensador muere en un día porque porque el soñador suele actuar y suele ir detrás a su sueño y hacer cosas el pensador se queda pensando y que hago que no hago y claro pues al final castaña castaña en fin venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos todo el mundo y encima hace un año pues empezamos hicimos esta campaña no para ayudar a emma a ser mamá bueno se recaudó por medio de go find me una cantidad x y aparte pues en cripto se recaudó otra parte que se le entregó evidentemente en fiat porque ya de muerto entonces qué pasó pues tenía un problema para ser mamá y demás y ayer por la noche dio a luz un bebé de 4 kilos 200 está el gacho flipando entonces ha venido al mundo derek derek la mamá está bien el bebé ha estado un poquito en la incubadora y bueno ya está con oxígeno por aquellos problemas que tenía pero bueno que ha salido todo maravillosamente bien están los dos muy muy bien y bueno posiblemente en un par de días les den el alta y puedan ir a casa y bueno pues ya nos mandará un vídeo en cuanto puede ir a a conocer al gacho y bueno pues ya sabéis que somos todos tíos de derek y además entre nosotros somos cuñados es más chungo pero bueno tengo un cuñado que hace no sé qué tengo un cuñado que hace no se cuenta con mira así que bueno enhorabuena a todos si alguien quiere bueno pues darle alguna cosita pues para pañales para lo que sea uno que sea pues aquí voy a voy a publicar os nos pondré nos pondré el link aquí debajo vale y qué voy a hacer yo pues lo que dije que iba a hacer si llegábamos que era sortear un curso aparte de sortear un curso voy a sortear los dos scripts distintos que hay y además con el cumpleaños de la jefa hacemos un 25% de descuento en todo pero lo vamos a sumar un 20% más es decir vamos a hacer un 45% de descuento en todo lo que se puede hacer dentro de la web lo que son en los cursos en los scripts veréis que más o menos todo tiene un 45 alguna cosa que no se pueda tener un poquito menos esperamos si quieres comparte un curso es el momento ideal hasta qué día pues la jefa cumple los años el 16 y normalmente eso debemos dejar una semana de margen vale así que bueno ahí está pero la sorpresa es que además se ha adelantado porque claro había crecido tanto el bicho el bicho digo yo que bueno pues la han tenido que hacer una cesárea y bueno pues gracias a dios ha salido todo bien y en dos días pues estarán los dos en casita así que felicidades por otra parte vamos a otra cosa que es a lo que estamos mañana os diré lo de las condiciones del sorteo y todas estas cosas que bueno será lo de siempre lo de comentar y todas estas cosas algo muy sencillo tampoco me quiero comer el coco que ha pasado en el mercado pues el s&p 500 que sigue subiendo ahí arrancando no ha llegado a los máximos todavía pero bueno ahí va pellizco pellizco morisca mordisco bueno a ver qué tal puede por otra parte bitcoin bitcoin sigue lanzando está haciendo una banderita estamos en cuatro las claves y vamos a una verdad la vemos más clara creo que va a romper el máximo relativo interior ya empieza a generar ciertas divergencias importantes sobre todo las divergencias de mínimos están bastante claras esto asciende y esto desciende aquí también y el volumen también una divergencia bajista en una hora y es inicial está empezando iniciarla todavía no es no es no es tampoco una burrada sobre todo porque me interesa mucho la superior es decir está que voy hacia arriba con esto que vaya hacia abajo bueno un poquito más pronunciada pero bueno en una hora ya sabemos afecta una hora puede haber una caída de la ama 20 a la incluso la 50 que bueno esta zona un poquito más arriba yo creo en la zona de los 29 500 podría ser una zona de retroceso para luego seguir lo está haciendo muy muy bien mucha fuerza pero pero vemos que en todo este margen tenemos un buen volumen más o menos decente en rango horario un rango de cuatro horas no está muy allá desde que hizo el máximo de volumen en esta vela que ha ido bajando pam 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 nuevamente lo que hace luego es volver a estas zonas la zona de la vela de máximos vale el retroceso suele suele irse a más o menos esa zona entonces hemos dicho que 29 500 y en la zona de esta vela nos coincidiría 26 mil 150 aproximadamente con este otro máximo que hizo aquí anteriormente bueno si nos fuéramos para atrás tendríamos cosillas hay que ver no ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer pero de momento tiene pinta de estar tomándose un reposo para seguir subiendo con lo cual la zona que hablamos en su día de 30 32 creo que es bastante probable es subir hasta esos 32 tenemos vamos a ver si aquí puedo verlo en diario esta marca que tenía yo en 30 200 no es por casualidad vuelvo a lo mismo de siempre porque está ahí pues fijaros que cuando hicimos la subida la cata 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 esta subida de bitcoin vino y se apoyó aquí una vez dos veces y nos fuimos para arriba hacia los máximos bueno los máximos antes volvimos a apoyarnos en esta zona una vez zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 y a partir de aquí ya otra vez venga a los máximos histéricos y nuevamente esta fue una zona en la que caímos nos apoyamos intentamos subir no pudimos y nos fuimos abajo resistencia 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 y al entonces bueno creo que es una zona lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta además tenemos nuestra esta zona que tengo yo aquí los 32 900 marcado con esta línea en verde creo que sería un poquito más abajo porque creo que son esta zona de máximos pero bueno aproximadamente no la tengo por casualidad igual veis este mínimo que tengo aquí veis toda esta zona más a ver estas zonas de apoyos de cierres aquí y bueno pero sobre todo por este mínimo que tenemos aquí plazo entre este mínimo quizá aquí y estos máximos que aquí de 30 y 2 400 más o menos bueno creo que es el máximo que podemos hacer de momento proyección y potencia y garra y todo lo que queramos haciendo la figura que sea pues ya lo puse hace unos días y para mí yo creo que este es el movimiento así en macro lado bestia que vamos a hacer yo luego deje ahí pintado y ahí lo voy a dejar en el blx pues bueno de momento a ver si lo cumple y podemos subir pan zona de 35 poquito la caída hacer un doble techo empezar a caer y bueno esto es una esto es una suposición ya veremos de qué forma lo hace porque las cosas no llegan a un sitio recto ni caen ni bien a ganar de quiera de recto llevan lleva su tiempo entonces bueno vamos a ver qué quiere hacer y si realmente hace una figura de este tipo y se tortea que aquí hace un reposo y sea arriba pero bueno yo más o menos creo que zonas de máximos y mínimos previos a halving y luego el bull room pues más o menos creo que para mí es es algo similar a esto pero bueno en qué se aparece o en qué no se parece bien dicho eso éter y un por su parte no lo está haciendo también no lo está haciendo también si vamos a bitcoin vamos a compararlo con aquí y este donde tenemos aquí estos para patatas que tengo aquí tantas cositas bitcoin en diario vale tenemos una vela una y dos velas bastante buenas 464 184 no son para tirar cohetes vale no son estas velas pero están muy bien y éter y un por su parte tenemos esta de un 276 y está en esta plana planita menos menos 0 18 a ver si va a hacer un techito doble techo y se nos viene aquí estaría bastante bien sería una buena oportunidad de compras y entre imagete pero vamos a ver porque la actualización no le está sentando demasiado bien también vemos por otra parte que está subiendo y el volumen está bajando es decir tenemos una divergencia bajista importante va perdiendo interés va perdiendo interés y si perdemos interés en etéreum por otra parte hemos visto como bitcoin pues el volumen bueno es que aquí tampoco podemos no puede ser muy fiaciente pero aquí sí lo podemos ver como ha ido cayendo también a medida que iba subiendo y va cayendo bueno pues ahí va el total market por su parte ha subido y la dominancia de bitcoin también ha subido es decir que bitcoin está arrastrando a algunas de las altcoins hacia arriba el dólar index por su parte bueno pues ha recortado lo que ayer ganó casi lo ha recortado hoy se ha tocado con la misma 20 todavía tiene que luchar un poquito más con ella para intentar romper la ir a la 50 y la zona roja que tenemos aquí en 103 y las altcoins señores altcoins qué pasa con ellas pues que tenemos un poco de todo pero como he dicho arrastrando algunas solana por aquí la tenemos trías este x tier finance cava también muy muy bien water un 573 empieza a despertar el déficit de fire o como lo queráis llamar alpaca también está por aquí bueno el planeta por segundo tengo hacer un índice de ti fight titán arena y tiene un clásico importante y viendo que tiene un clásico como va y en j y en j me decía que nada y es que no has visto y en j pues será que hemos visto y en j veces madre del amor hermoso y fija más fijaros que desde que hizo la resistencia una vez que la pasó y dice el pulvaca ella pues sigue subiendo arriba punto de pivote pues aquí lo tenemos a ver vamos a hacerle aquí podemos ahí en los 7,4 aproximadamente vale a ver si tiene fuerza para llegar ahí pero si puede llegar el momento empezaba a llegar la zona de residencia veis esta zona que tiene aquí el inicio de la resistencia y bueno pues hasta ahí yo creo que más o menos siete y medio podría podría llegar si el mercado quiere importante vale ir viendo estos valores que están subiendo que están siendo muy progresivos y demás como van llegando a puntos de desgaste res y en diario y a partir de ahí tomar decisiones cuidado porque esto afecta a todo el mercado de tienen clase por su parte ya sabemos que muchas veces sale ramplón hacia arriba y a partir de ahí el mercado empieza a subir pues tiene otra zona un poquito más arriba igual que le pasa ahí en j aquí un poquito más arriba tiene ese punto de vivo en el cual los 24 67 bueno pues podría decir vamos arriba pero que necesita necesita coger aquí pues vamos aquí a este res y ver la línea de tendencia y llegar pan 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 y romperla ir a la alza si aquí no puede ser bien abajo pues todavía podemos tener una caída de phantom por ejemplo 279 también bastante bien bastante bien y bueno pues igual tiene un punto de pivote un poquito más arriba en esta zona de resistencia en los 060 podría llegar pues claro que sí tiene de sobra pero bueno está un poquito más renqueante más que otros dot o al polkadot por su parte pues tres cuartas del mismo veis que tiene un punto de pivote un poquito más arriba un toque aquí un toque aquí incluso este máximo con este otro de aquí también podría ser bueno de momento la zona de los 6 97 debería llegar a ella y a partir de ahí veremos a ver si es capaz de mantenerlo en el igual que en el caso anterior pues si nos vamos a la línea de tendencia del rsi pues tenemos un toque de esto que este esto que es y está en ello a ver si rompe y si rompe bien y si no pues tenemos que ir un poquito más abajo y volver a intentar comprar en la 575 aproximadamente bnb por su parte ahí lo tenemos en 326 podría estar más arriba así pero como ha tenido esas cosillas hay chunguitas el señor el señor de los dineros pues bueno pues ahí estamos con él este antiguo tp1 que nos ha servido prácticamente zona de resistencia aquí vamos a bajar un poquito realmente está ahí tenemos aquí 12 apoyos resistencia 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 a veces capaz de romperla de momento mínimos ascendentes máximos zona y ascendente aquí también pues la siguiente debería de romperlo de romperlo y tiene reseí de sobra para hacerlo vamos a ver si es capaz tiene pinta de que el mercado si quiere y cuando el mercado quiere pues al final se lanza todo con con ser estén por aquí también pib y bueno un poquito de todos los 082 como guantes madre increíble dinero gratis vale pues vamos por otra parte a la parte más negativa que tenemos aquí en el libro la vida y que es criterio en línea un 7 98 ahí lo que no sé es la caída de negro bueno aquí ya soy ya dijimos en su día que tenía esta zona de puesta pinta de ahí un poquito de de cuña pero bueno tampoco nos podemos fiar demasiado a salir un poquito por arriba puede bajar seguir mientras respeta esta línea ascendente podrá volver intentar a tocar la 0 19 si no si la pierde pues ya sabemos que no vamos a uno y dos mínimos y bajará la línea de tendencia esta sería ideal sería perfecto vamos que más tenemos por aquí neblio neblio que baja un 37 medio por ciento y no sé por qué es decir ayer hizo una cosa muy extraña y hoy le ha seguido ha habido alguna noticia y os pregunto vale a los que yo sé que seguís más cosas ha habido alguna noticia sobre neblio alguna cosa extraña porque de repente esta zona y esta zona que es tan importante que ha sido resistencia 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 aquí ha sido una zona de soporte importante pulgar después de pasar o sea ha sido resistencia aquí también aquí esa es una zona importantísima después de haber ido arriba haber hecho pullback más o menos hasta esa zona perderlo de esta manera algo está pasando en neblio porque ya no solamente perder esa zona sino que hoy se nos viene a la siguiente es un catapult importantísimo para por muy algo y que sea pero es que es un caso raro vale la gris bueno ya sabemos que un 16% muy fácil porque vale un centavo de dólar pero joder neblio vale 54 entonces ahora mismo claro es que hace nada estaba en un 120 o sea el castañazo es muy importante bueno pues así importantes pues las la china con un 8% de pérdida igual se no ha podido llegar a esos máximos que tenía esta zona de resistencia que es súper importante la que tiene entre la línea roja y la línea verde la atravesó y bueno pues de momento para atrás cfx lpt tvk también pierde un 443 y así no ya más interesante es bueno htr también por aquí y bueno me los file con perdiendo un 214 bueno tiene aquí varias zonas esta zona de soporte que teníamos aquí marcada esta zona de resistencia justo ha venido a ella más o menos y está retrocediendo pero yo creo que va a seguir subiendo ha pasado la zona de 50 por ciento r6 mira y vuelve atrás vale hace pullback más o menos sobre ella posiblemente luego seguirá ahora qué pasa con nuestro querido alert este script lo tenéis gratis en el canal tiempo de aquí debajo seguramente la descripción el link y si no buscáis en el canal de script gratis y os sale está en la línea roja está a punto de romper la línea roja si rompe la línea roja al alza vale ahora un cuerpo verde de este tipo a lo mejor es un más pequeñito de estos no importa pero es un impulso al alza para intentar romper esa zona que de momento le hace de taponcillo en los 640 pues si se va ahí y pasa la siguiente que está en los 728 o al menos en los 690 pues bueno está bastante bien vale así que bueno no me enrolla más chicos chicas se han nacido directo tenéis esas ofertas por ahí os lo iré recordando todos estos días e intentaré ser pesado porque es que luego me decir ahí que es que yo le iba a comprar y no me he enterado hay que es que pues seguro que con el sorteo más de uno se entera así que bueno no me enrollo más chicos y chicas como digo siempre bueno pero espera primero el sorteo se va a tocar porque lo voy a hacer rápido lo haré pasado mañana así que como yo siempre venga invertir con mucha cautela guardar liquidez javi pons para las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao